¡Suscríbete! ¡Hola Sabale! Primero de todo, lo que veis aquí es una miniatura template, ¿vale? Esta miniatura está bastante chula, simplemente tenéis que cambiar el texto Y podéis jugar con los renders que hemos puesto en el pack Bueno, principalmente voy a enseñar los CCs, voy a enseñar dos o tres Voy a enseñar este, por ejemplo, este y este Están bastante bien para darle un toque a los banners o miniaturas, como vosotros os mole Y de estilos, ¿cuál enseño? Elige Pues lo de pack Dos de pack Estos están bastante bien, ¿eh? A mí me molan Me gustan los dos últimos, también Y el segundo también Luego ya, esto es a gusto de cada uno, el pack que quiera usar Esto de fuente miniaturas no lo voy a enseñar porque no os podéis coger las fuentes y no es plan Luego aquí tenemos las luces, ¿vale? Esto para darle un toque bueno, buencillo a las miniaturas, está bastante bien Son típicas luces, esta sí que es la típica y dan un toque bastante chido Luego tenemos las explosiones, partidariamente esta es una de las que más me gusta, está muy muy bien Voy pasando así, voy enseñando así rapidito Vale, están bastante, bastante bien Luego aquí las partículas, esto para hacer banners queda muy chulo Y alguna vez que, alguna que otra también queda bien en las miniaturas ¿Qué más? Efectos Estos se han cargado el titonezo, ¿vale? De los efectos, son efectos muy chulos No voy a enseñarlos todos porque hay un montón Pero voy a enseñar así dos o tres por encima Pero os recomiendo mucho este pack de efectos porque mola que flipas Luego este es uno de mis favoritos Este apartado de cartón exclusivos La verdad que están muy muy chulos Voy a enseñar unos de estos que molan bastante Y unos de aquí de fuego que están muy guapos Esto para ponerlo detrás de un render Queda chulísimo, tío Madre mía, cómo queda esto Bueno, vamos a enseñar también el apartado de clickbait Aquí lo voy a enseñar todo Es lo típico, la redondita, las flechitas Un tip verde, una cruz Bueno, esto está bastante bien A la gente que se dedica a hacer este contenido Luego tenemos aquí el apartado de humos Este partidariamente es uno de los que más me gusta Muy muy chulo este humo Luego aquí tenemos los basiquillos Que están bastante bien para darle un toque así como niebla A las miniaturas o banners Este también está muy chulo El de azul mola bastante Luego los pinceles Voy a enseñar así por encima los pinceles que tenemos Están bastante bastante bien También tenemos manchas de pintura Algunas así para hacer plan cosas abstractas ¿Qué más hay por aquí? Bueno, está muy muy completo Este es el típico Luego esto de las redes sociales Muy útil para poder hacer banners o headers Así no tenéis que buscar el icono en internet Y os estalváis buscarlo y descargarlo Y pasarlo a png y cosas de este estilo Los tenéis aquí y ya está Podéis cambiarlo de color y todo el rollo Luego aquí tenemos natural renders Cartoon Fortnite, Fortnite y emojis Los natural renders están muy muy chulos Los recomiendo muchísimo La habréis visto alguna vez Por algún banner o así Esto queda genial para hacer banners Del estilo natural Mola mazo Uy, qué talío Luego tenemos aquí las cartoon Voy a enseñar dos Bueno, va Un poco más, un poco más Voy a enseñar esta que mola mucho Y una de esta, va La llama Luego estos son otros renders Como este Uy, se me ha escapado Y vamos a enseñar también Esto ya son los típicos de Fortnite Los básicos que molan bastante Están muy chulos El globo, cosas nuevas que han salido El pase de batalla Esto es un rocket Que es un cohete Y también tenemos unos cuantos de emojis Que esto queda genial para las miniaturas Mola bastante A mí me molan Uno de los que más me gusta es este Está bastante bien Son de los nuevos que ha sacado WhatsApp En iPhone Solo en iPhone Y luego los wallpapers Que tengo al de Fortnite Que esto queda muy bien Estos de cielo y césped Quedan genial para las miniaturas La verdad que están bastante, bastante chulos Luego tenemos estos por aquí Voy a enseñar unos cuantos así rapidillo Que molan bastante Luego los cartoon Que esto la gente lo pedía mucho El tema de cartoon parece que a la gente Le atrae, le mola Y así que hemos puesto unos cuantos por aquí Y luego ya tenemos los típicos de Fortnite Este está bastante chulo A mí me molan mucho Sobre todo me gustan estos de aquí Que son en plan como el cielo Que quedan genial para los fondos de miniaturas Me molan muchísimo También ya que hemos hecho un apartado de renders En natural Pues hemos puesto fondos para poder combinar Y hemos puesto unas cuantas de imágenes Que molan muchísimo La verdad que esto para hacer banners Queda muy, muy, perdón Muy guapo Voy enseñando así rapidillo Y también hemos puesto un apartado de FIFA ¿Vale? A la gente que le molen FIFA y tal Aquí tenéis unos cuantos de fondos No son muchos Pero bueno, algo es algo Y bueno, espero que os haya gustado el pack Recuerdo que tenéis abajo uno gratuito ¿Vale? Que no trae ni la mitad de esto O sea Es una locura Espero que os haya gustado Dejaré el enlace del pack De compra Y luego el pack demo Abajo en la descripción ¿Vale? Y aparte también el canal de Nezo Que si queréis pasaros Lo tenéis por ahí Y Nezo ¿Algo más que añadir? Pues... Solo os voy a decir sinceramente Que el pack es la... Hostia Llevo dos años en estos diseños ¿Vale? Y es el pack más completo Que he visto en todo En todo el tiempo Que llevo en el diseño gráfico He tenido muchísimas Packs de pago Incluso de flopper Y todo, tío Y... Este es incluso más completo Que los de flopper Está bastante bien, la verdad Que por 5 euros La verdad que... Está tiradísimo de precio ¿Quién ha ido? Está tiradísimo de precio, tío Porque estos packs suelen valer 15-20 euros o así Mínimo, eh O sea, es una locura Lo hemos dejado a 15 euros Porque... Mira, es nuestro primer pack Somos nuevos en esto Y bueno, si a la gente le mola y tal Pues podemos sacar una... Una segunda versión del pack O sea que... ¡Uuuh! Bueno, chavales Espero que os haya gustado el pack Espero que... Quien se lo compre Que lo disfrute Que nos paséis algunos ejemplos Que hayáis hecho con nuestro pack Que nos hará mucha ilusión Ver cómo ponéis nuestros renders Y cuando lo compréis también Sí, cuando lo compréis también Ver los pinceles que habéis puesto Los renders Que nos gustaría mucho Y... Si alguien hace un banner Con este pack Que nos lo pase también Porque los banners Nos gustaría mucho verlos Y espero que os haya gustado el vídeo Dejar un like, campanita Suscribiros Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós